Hola, bienvenidos a Benedit Electrodomésticos. ¿Tienes desordenados todos los canales de tu televisión Samsung y no sabes cómo ordenarlos? Pues atentos al siguiente vídeo donde os lo explicamos. Bueno, comenzamos pulsando casita. Tenemos que ir al dadito donde pone televisión en directo terrestre. Quiero decir que si tú estás en cualquier otra app, aquí no puedes acceder a ordenar los canales. Entonces vamos a televisión en directo terrestre y vamos arriba donde pone lista de canales. Pulsamos OK. Una vez que aparece este faldón aquí a la derecha, vamos a la derecha y subimos arriba donde pone editar canales. Pulsamos OK y nos sale este otro faldón a la izquierda donde vienen todos los canales. Para ordenarlos, muy sencillo, tenemos que seleccionar el canal que queremos ordenar, subir o bajar. En este caso, por ejemplo, es la 1 que la vamos a poner en la 1, en el número 1. Pulsamos OK y ves que lo seleccionamos y sale con una flechita azul. Vamos a la derecha a cambiar número, pulsamos OK y ahora nos aparece esta la 1 con unas flechitas negras arriba y abajo. ¿Qué quiere decir? Que con esto ahora podemos movernos para arriba y para abajo. En este caso nos vamos a ir para arriba para ponerlo en el número 1. Una vez que nos ha puesto el número 1, pulsamos OK y se nos queda grabado en el 1. Vamos a ir a la 2 para ordenar la 2. Hacemos el mismo proceso. Pulsamos OK, flechita azul, vamos a la derecha, cambiar número, OK. Ahora la cogemos y la subimos al número 2. Vamos a hacerlo con la antena 3 para ponerlo en la 3. Bajamos abajo, pulsamos, vamos a cambiar de número, OK. Vamos para arriba y lo ponemos en el número 3. Este proceso, ya no voy a hacer más, tenéis que hacerlo con todos los canales, en la orden que vosotros queráis hacerlo. Bien, una vez ordenados, para salir simplemente nos vamos a la derecha y vamos a donde pone salir. Le damos OK. Aquí nos saldría un faldón. Para quitar este faldón simplemente le daríamos a la flecha invertida y salimos de aquí y ya tenemos la televisión lista para funcionar. Esperando que haya sido de vuestra ayuda, que seáis felices y hasta el próximo vídeo.